Estados Unidos y sus aliados occidentales multiplicaron el viernes la presión contra Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov coincidieron por primera vez desde la invasión rusa en febrero en este encuentro de jefes de la diplomacia del G20 de potencias industrializadas y emergentes en la isla Indonesia de Bali. Blinken se negó a reunirse con su par ruso. Lavrov, por su parte, afirmó que no será Moscú quien tome la iniciativa de acercarse a Washington. No fuimos nosotros los que abandonamos el contacto, fue Estados Unidos. Eso es todo lo que puedo decir. No vamos detrás de nadie sugiriendo reuniones, si no quieren hablar es su elección. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia también denunció que los países occidentales utilicen el G20 para criticar a su país en lugar de abordar los grandes problemas mundiales. Estados Unidos, respaldado por una parte de sus aliados, pidió que Rusia fuera excluida de los foros internacionales. Pero Indonesia, que quiere mantener una posición de neutralidad como país anfitrión del G20, confirmó su invitación al canciller ruso y a su par ucraniano. Lavrov, no obstante, se ausentó en algunas ocasiones, como cuando Dimitro Kuleva se dirigió a distancia ante sus homólogos. Para ser honesto, creo que después de todo lo que ha hecho Rusia en el último medio año, no tiene cabida en ningún foro internacional. A un país implicado en una guerra de agresión contra su vecino y en crímenes de atrocidades masivas contra la población civil, solo se le debería ofrecer un asiento. Un asiento en el juicio de la justicia internacional. La cita de Bali es el preludio de la cumbre de gobernantes que se realizará en noviembre en la isla Indonesia, programada para discutir la recuperación mundial tras la pandemia del COVID-19. Pero la tensión se ha volcado en la invasión rusa de Ucrania, que sacudió los mercados internacionales, disparó los precios mundiales de alimentos y generó denuncias de crímenes de guerra. Gracias por ver el video.